Saldo, que tengas una excelente tarde y muchísimas gracias por cedernos la transmisión. Seguimos nosotros en vivo y en directo justamente desde el lugar de los hechos. Prácticamente ya es el cierre, ya están terminando los trabajos de la Convención Nacional número 83 del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en donde a lo largo de dos días, durante la mañana y la tarde, se reunieron los radiodifusores y las televisoras para poder poner en la mesa cuáles son las políticas públicas que se van a discutir para los próximos años. Los resultados y justamente así fue como se denominó presentes en el futuro. Hoy así iniciamos Hechos Meridiano, Querétaro. Información con sentido. La seguridad, la legalidad, inclusive también se tocaron temas como la competencia leal. Esto es referente al marco de globalización que estamos viviendo. Justamente un ambiente interesante en el que el día de hoy terminan estos trabajos para poder definir las políticas de las radiodifusoras y las televisoras. Cerca de 30 mil conductores estamos al frente de las cámaras de televisión, detrás de los micrófonos de radio, nada más en el sentido de los noticieros. Pero hagamos un recuento, cómo iniciaron los trabajos aquí, en el estado de Querétaro. Querétaro continúa como sede de la Convención Nacional número 83 del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. A mí me encanta la idea de que Querétaro sea sede de este importante encuentro. Querétaro ha tenido episodios muy importantes y destacados en su historia, que podemos definir con una sola palabra. Libertad con independencia. Durante su discurso, el presidente del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, Tristán Canales Najat, enfatizó la importancia que tiene para la sociedad una alianza con el gobierno federal. Hoy tenemos un gobierno democrático y legítimo, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, que ha hecho del diálogo y la construcción de acuerdos, el mecanismo fundamental para resolver los enormes problemas que enfrenta nuestro país y avanzar en su crecimiento y desarrollo. Reconocemos especialmente en el gobierno de la República, la sensibilidad y visión de Estado, de un presidente que ha entendido con mucha claridad las necesidades de México y que ha puesto la solución de las demandas más urgentes de la sociedad en la definición de la política de su gobierno, por encima de cualquier consideración. Azteca Noticias. Pero bueno, los trabajos no paran, los trabajos siguieron durante toda esta mañana, fueron conferencias en donde poco más de 110 representantes de la radio y la televisión están involucrados en esa temática, justamente un aspecto primordial para todos los que nos dedicamos en esta materia. Fueron conferencias y diálogos en la capital queretana, se ha señalado que es el tiempo para los acuerdos y el análisis de las leyes que generan las bases para el crecimiento de ese sector ante la convergencia de las nuevas tecnologías. De igual manera se ha puesto sobre la mesa temas donde el país y sus instituciones enfrentan retos que demandan apertura, responsabilidad, civilidad y tolerancia para encauzar el diálogo y los acuerdos necesarios. Es un gusto tener en Azteca, Querétaro y por supuesto en la ciudad de Querétaro a nuestro homólogo de Hechos Meridiano, Querétaro, Alejandro Villalbazo y por supuesto conductor y titular de Hechos Meridiano en la Ciudad de México. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Fer, gracias. Fíjate que para nosotros es interesante este foro que está llevando a cabo poco más de algunos radiodifusores, televisores, están reunidos en nuestra ciudad para discutir las polémicas y las temáticas, hacia dónde vamos, presentes en el futuro. Pero tú como titular, tanto de radio como de televisión, en Televisión Azteca cuéntanos un poquito referente, hoy en día cualquiera puede informar a través de las redes sociales y en el momento exacto ¿qué está pasando con nosotros los medios, con radio y con televisión? ¿Estamos perdiendo vigencia? ¿Estamos perdiendo importancia? Sí, efectivamente cualquiera puede poner un mensaje en las redes sociales. Pero hay muchas cosas que están alrededor de un mensaje en las redes sociales y esas cosas incluyen el rigor, incluyen la información, incluye de dónde sale esa noticia. Porque si no entonces se va perdiendo todo esto. En las redes sociales principalmente, ¿de dónde sale la información y a quién le haces caso de lo que está ahí? Y no solamente en las redes sociales, en general en Internet, pues no todo lo que está en Internet es verdad, ¿no? Hay un montón de versiones de un montón de cosas, entonces creo que hay que tenerle mucho ojo al tema. El reto principalmente de los medios de comunicación y más, hablando de televisión y de radio, justamente en Televisión Azteca, la gente exige contenidos de mayor calidad, que los puedan entretener y que realmente les puedan dar algo como útil para ellos. En Televisión Azteca se está haciendo. Sí, por supuesto que estamos trabajando, porque ahí sí, otra vez, el tema de esta globalización, la gente si prende la tele, prende el noticiero y nos quiere ver a nosotros en Meridiano a nivel nacional, los quiere ver a ustedes aquí en Querétaro o nos quiere ver en las distintas plazas. Y si le cuentas lo mismo, que ya leyó en las redes sociales, o que ya leyó en el periódico, en Internet, o que ya escuchó por ahí, pues entonces qué nuevo le estás diciendo. Entonces a lo mejor esa persona la vas a perder, porque se va a ir, porque decir, bueno, si ya me sé la noticia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar para darle a la gente ese extra, ese algo nuevo, ese algo distinto, esa aportación distinta de esa noticia que la gente ya conoce, ¿no? Tú como periodista, como líder de opinión, como conductor de hechos, ¿cuál es el reto que enfrentamos nosotros también? El reto es mantenerte en el gusto de la gente, ¿no? Y cómo te mantienes en el gusto de la gente, trabajando, dándole algo nuevo, teniendo la credibilidad, ganándote la confianza de la gente, creo que ese es el reto todos los días. Este tipo de reuniones nos ayudan muchísimo como industria, nos ayudan a entender ese presente, a ver ese futuro, nos ayudan a entender realidades más allá de los medios, ¿no? Los temas políticos, lo que está ahí, creo que la chamba de todos está enfocada a eso, a que tengamos un mejor país, porque si te va bien a ti, me va bien a mí, le va bien al político, y le va bien al señor que maneja un taxi, y le va bien a la señora de la papelería de la esquina, y a la de la tiendita, y le va bien a la señora que vende las quesadillas en la esquina, nos va a ir bien a todos. Entonces creo que el trabajo está enfocado en ese sentido, a caminar todos juntos para tener un mejor país. Trabajar por México, Alejandro, muchísimas gracias, y por tu visita a Azteca, Querétaro, y pues bienvenido a la ciudad de Querétaro, aunque ya vas de regreso a la ciudad de México. Ya vámonos corriendo, Fer, para llegar al noticiero, pero gracias a ti. Muchísimas gracias, Alejandro, y ya vas a titular de Hechos Meridiano en la Ciudad de México. Seguimos en vivo y en directo, transmitiendo desde donde se llevaron a cabo ayer, iniciaron los trabajos prácticamente en unos minutos más, van a estar concluyendo, en la Convención Nacional Nº 83 del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Te platicábamos en esta emisión de Hechos Meridiano, Querétaro, respecto a la responsabilidad que tenemos nosotros al frente de las cámaras de televisión, detrás de los micrófonos de la radio. Justamente Alejandro Villalbazo compartió este espacio durante la mañana que estuvo aquí en la ciudad de Querétaro y platicábamos la responsabilidad, lo que representa para nosotros el poder llegar hasta la comunidad de tu hogar y crearte ciertos tipos de ideologías para que tú puedas creer y conocer el contexto nacional e internacional. Lugares que a lo mejor nunca vamos a llegar a conocer, pero que gracias a la televisión lo puedes conocer. Sentimientos como la alegría, la tristeza y la desigualdad también lo puedes llegar a conocer. Gracias a la magia de la televisión, esta es nuestra tarea. Todo el mundo te puede informar, los periódicos, la radio, la televisión, las redes sociales, el internet. Pero por supuesto en Azteca estamos siempre involucrados para ofrecerte contenidos de alta calidad, de importancia, utilitarios y que tú lo sigas manteniendo en el gusto, en tu preferencia, día tras día. Ya sea a nivel nacional como Alejandro Villalbazo, que justamente estuvo aquí en la mañana, o ya se regresó a la Ciudad de México para conducir Hechos Meridiano con Gloria Pérez Cácome. Y nosotros también en el ámbito local, en cada entidad de la República Mexicana. Una responsabilidad que justamente fue una polémica que se llevó a cabo durante esta mañana en nuestra entidad queretana. Pero el testamento también es algo primordial, algo para nosotros principalmente y para las autoridades. Una responsabilidad que tú puedes poner en marcha. Justamente así se llevó a cabo este programa a través de esta mañana con las autoridades estatales. Un programa el cual invita a toda la ciudadanía para que puedan justamente crear su testamento. Lo puedan realizar y lo puedan tener en nuestra entidad queretana para evitar algunos pleitos, sobre todo entre la familia. Testamentos que se ofrecen algunos descuentos a través de un convenio que se hace entre el gobierno del estado de Querétaro y los notarios de nuestra entidad queretana. Se han sumado los notarios en Querétaro quienes reducen sus honorarios y a su vez amplían los horarios de atención al público. Esta campaña que tiene como fin sensibilizar a la población respecto a la importancia de otorgar testamento, sumándose igualmente a través de la condonación del pago de derechos por la inscripción de los avisos de testamento correspondientes. Y hablando de cuestiones legales nos vamos al ámbito educativo y lo laboral, porque solamente el 65% de los egresados en nuestra entidad queretana los consiguen un empleo. Esto referente a algunas vacantes que se encuentran cada año en nuestro estado se generan cerca de 9.000 egresados nuevos. Sin embargo, muchos no encuentran empleo. Los sectores en donde hay más vacantes es el área de ingeniería, específicamente también la contabilidad, mercadotecnia y diseño, con casi 3.000 puestos disponibles. Hay que recordar que Querétaro es un estado, un estado referente en el ámbito aeronáutico, automotriz, que cuenta con casi poco más de 100 universidades en este sentido. Los jóvenes representan el 33%, esto referente en el ámbito laboral también, pero lamentablemente las circunstancias han cambiado. Es decir, una tendencia o una tercera parte de toda la gente con empleo en la entidad queretana. Sin embargo, los especialistas señalan en la última encuesta de economía que es el 30% más difícil de conseguir un empleo cuando se tiene menos de 30 años. Y el promedio de educación y de la población está activa justamente en el ámbito de la preparatoria. Estamos en las redes sociales, arrobaplazafernando, arrobaaztecacutareo. Un momento de conocer toda la información del mundo de los espectáculos. Cristian Castillo, vamos contigo, ¿dónde te encuentras? Cristian, buenas tardes. Nuestro director general y líder, Mario San Román, nos habla del éxito obtenido en México Baila y del siguiente reto llamado Academia Kids, el cual arranca este próximo sábado. México Baila fue un concepto, la verdad, muy divertido, muy entretenido. Por primera vez vimos a tantas ciudades haciendo estos bailes masivos que la verdad eran muy interesantes, muy divertidos. En este México nuestro que lo que necesitamos es poder salir, tener unión, poder hacer cosas con la familia. Pues México Baila fue un ejemplo de lo que se puede hacer y obviamente pues nuestros famosos que estuvieron todos los sábados peleando ahí por cada una de las causas de las ciudades. Estamos en la Academia Kids y esperemos que sea un gran programa. Empezamos este sábado y ojalá y nos sigan durante todo el tiempo. Son cifras que dan miedo, una competencia y una lucha de día a día entre la vida y entre la muerte. Se ha convertido en un fenómeno recurrente, a tal grado que para los cuerpos de emergencia son comunes estas llamadas de alerta. El pasado 11 de julio de este año pudimos captar estas imágenes. Bomberos y rescatistas intentaban poner a salvo a un hombre en estado inconveniente que amenazaba con quitarse la vida. Ese día fue necesario que elementos de protección civil y psicólogos controlaran al sujeto, quien se encontraba fuera de sí. En estos momentos se encuentran elementos de rescate, bomberos y protección civil así como guardia municipal, calmando al menos a un sujeto que se encuentra al interior de la vivienda marcada con el número 81 de la calle Nicolás Campa en el Centro Histórico de Querétaro. Tras varios minutos de detención, el hombre fue asegurado y trasladado por la policía capitalina. Así, se evitó una tragedia y todo quedó en un buen susto. Pero esta es la realidad. Según las estadísticas, en lo que va de 2013 se han registrado 81 suicidios en el estado. Desde 2011, el 57% de los casos se presentaron en personas entre los 15 y 34 años de edad. Casi el 80% eran hombres. Las cifras también comprueban que la mayoría de los suicidas son solteros, es decir, casi el 50%, y que los casos ocurren en mayor medida en viviendas particulares con un 80% de incidencia. Finalmente, el 36% de las personas contaban únicamente con escolaridad de secundaria. Mañana, le presentaremos en una tercera entrega el tratamiento y la opinión de los expertos en la materia, con imágenes de Francisco Preciado Bernardo Paz, Azteca Noticias. En vivo y en directo, en el cierre de trabajo de la Convención de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, una pausa. Esto es Hechos Meridiano, Querétaro. Información con sentido. No cabe duda que unidos hacemos más. Por eso llega el Movimiento Azteca a nivel nacional. Y aquí en Querétaro puedes hacer tus aportaciones. En esta ocasión necesitamos cerca de 4 millones de pesos. Este 29 de agosto, Fundación Dibujando en Mañana y Fundación Azteca de Grupo Salinas, con el apoyo de la Sociedad Solidaria, realizamos nuestro 76 Movimiento Azteca. Con tu ayuda podemos cambiar la vida de más de 400 niñas desemparadas unidos, sin duda. Unidos hacemos más. Algunos le dicen el ataúd, pero ellos lo ven como una diversión, una diversión extrema. Vive rápido, muere joven y deja un cadáver hermoso. Para algunas personas la adrenalina se vive todos los días. No solo es una pasión, sino también un modo de vida. Y es que en dos ruedas y a 90 kilómetros por hora, las sensaciones aumentan para esta mujer. Llevo ya lo que son 10 años prácticamente. Empieza un poquito por la onda de las películas Pedro Infante. Mi primer año de motociclista fue haciendo acrobacia Pedro Infante. A decir de su propia experiencia, la vida es más peligrosa en una motocicleta, pues los accidentes son parte de la rutina diaria. Sin embargo, las emociones también se sienten a flor de piel. Es un sentimiento de adrenalina, libertad, de ese gusto de querer conocer lugares, gente, de perder un poquito las reglas, ¿no? Y ir adelante siempre a ver cosas nuevas, gente nueva, actividades nuevas, unas convivencias muy, muy padres. Finalmente, detrás de toda esta emoción colectiva, pudimos conocer que también se lleva una vida normal. Soy empresaria, soy project manager, pero manejo motocicletas. Definitivamente, una sensación que solo los motociclistas pueden describir. Con imágenes de Martín Silva, Aldo Fabián Mascorro, Azteca Noticias. Y más aún para los jóvenes, adolescentes, como les encantan las motocicletas, los padres de familia prefieren mejor no comprarlas, porque bien lo dicen, esto puede ser un ataúd. Señores, así terminamos esta emisión de Hechos Meridiano, Querétaro. En esta convención, prácticamente dos días de trabajo del Consejo Consultivo, de la Convención Nacional, en su edición número 83 de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Una industria de poco más, de impacto para 100 millones de mexicanos. 50 mil programas, nada más de entretenimiento. 30 mil conductores al frente de espacios de noticias. Al frente de las cámaras, detrás de los micrófonos. Una responsabilidad gigantesca para poder transformar nuestra realidad. Y justamente esta fue la temática que vinieron a discutir aquí los radiodifusores y las televisoras para poder construir juntos, entre todos, un mejor país. Denuncia anónima, la legislación, las nuevas tecnologías. Temáticas que se discutieron y que van justamente de la discusión hasta los resultados. Presentes en el futuro, así se denominó esta Cámara. Y nos vemos, por supuesto, el próximo año. Agradecemos a todas aquellas personas que se encuentran detrás, al staff técnico que justamente forman la parte de la industria de la radio y la televisión que estuvieron presentes aquí a lo largo de dos días. Muchísimas gracias por tu preferencia. Nos vemos el día de mañana para que, con más información, información con sentido, lo tengas justamente aquí en el Estado de Querétaro. Nos vemos. Que tengas una excelente tarde. ¡Gracias!